Me da miedo, no puedo, yo quería aprender chiquita, pero yo era chiquita, si podía, no puedo, yo era grande, pero ella empezó, voy yo, voy yo, ella es una estrella redonda, yo hago el círculo, no puedo, 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 no puedo. Ay, 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 eso, gracias, yo soy del helado, así quiero probar, yo a la vez y si. Sí, puedo, todavía no se me olvidó de la infancia. Hi, hijo. en el color que va a traer voy a ver si se hace cinco así consecutivas como lo hiciste que ganar un premio va va pero bien hecha porque si no 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 te lo van a no ya va de lado no tampoco no tiene que ser así un solo así mero así no no importa sin parar así cabal así pero no va bien pero no va bien pero así pero 7 una pregunta quiénes extrañaban aquí aquí en la grama bueno déjenme decirles bienvenido al verano oficialmente pero ya ya se siente ya se siente lo que no me gusta que en estos meses que vienen son donde se viene a que o grande venta no te gusta eso pero el problema del ya también hay una cosa que llama agua para bañarse que también medicina porque uno sale de la escuela pero como ya no me gusta como ya no a la escuela no te da nada bueno oficialmente estamos en octubre bienvenido viente de octubre como 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 dice como como dicen siempre octubre lo que todo lo descubre deberíamos de ser el juego de quien hace mejor las que escucha y elevar una competición pero eso para los juniors para los juniors dejarla ir no son movitas se llama se llama se llama tibu y lote tibu y lote tibu y lote tibu y lote no es tibu y lote yo le llamo desde el que jajaja también este de en el tronco de los palos de jocote echa una mielita así bien pegajosa también si es cierto en la mielita de la o también o también mire se puede hacer pero con el verdadero almidón hacerlo hacerlo eso es algo que tampoco lo hemos hecho cree no para nosotros con la joana este hacíamos esas boladas con esa sí pues sí porque la pobreza de antes ahora en la tienda del dólar va a comprar van como dos tres dólares y hasta con figuras de dragón pero por ese tiempo como viene un gran viento uno se le secan los mocos del moco que vos querás papá para nada para nada bueno entonces octubre prácticamente es un mes de transición porque estados unidos hay cuatro estaciones y primavera nosotros si estuviera unidos ya estamos en otoño en estados unidos hay estaciones aquí hay paradas entonces entonces octubre en zapadero un mes de transición porque previamente se acaba la época lluviosa y empieza la época seca ya previamente ya estamos diciendo adiós a la lluvia la creciente y a todo eso y así que los palitos van a comenzar eso también eso también tenemos que empezar a regar esta grama por ejemplo porque si no se pone toda amarilla tenemos que empezar a regar el sacate la franja el huerto todo eso le gusta esta época a quien no al hulo porque le encanta le encanta bueno ahora comienza de nuevo ahora comienza si también 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 nosotros hacemos conmigo no voy a jugar y el diablo y el sapo ya está sí pero frank que ya no está así que bueno entonces bueno entonces muchachos ahora es cuando volvemos a esta parte de acá bonita con la grama y no tenemos solamente tenemos también aquella otra mira ahora el invierno nos ayuda a dejar así de bonita la parte esa de la grama nueve ya estoy en eso ya estoy en eso no sé cuánto porque a ver cuánto vale sería la época perfecta tal vez voy uno por uno porque me imagino que cada uno andará por unos 5 mil dólares no he preguntado sólo he pedido información exactamente ayer comencé en eso no estamos hablando de cualquier cosa estamos hablando de estamos hablando de algo bien hecho imagínense este por ejemplo cuánto puede valer yo yo puedo hacer todo es que es claro es que son es que estamos hablando de un parquecito bonito un parque infantil no está mejor que el del naranjo va a quedar pues claro pero primero dios algún día ay el carrito de comida luce ahora don joni durante el invierno porque prácticamente estaba muy aguado mucha agua y vamos a arruinar la grama de andar la pateando ahora creo que ya aguanta un poquito más al menos al menos al menos una vez una vez al mes la podemos patear luego se recupere vuelvo la volvemos a partir y le voy a hacer el hoyo así en todas horas se mueve entonces la cosa está así esta tarde pollo que pasó con la pregúntale a ver que el que mucha cuenten preguntarle entonces resulta de que de que ahora aprovechando que ya estamos terminando el invierno y que está así bonita la grama es una sorpresa resulta que hace unos días tuvimos la visita de un suscriptor anónimo guau dije un suscriptor y sea un hombre guau era guapo era guapo ok ya se fue ya se fue y ama esto si tiene mire cama que ama al diablo lástima que se fue porque si me gusta a todos a todos nos habló bien original y nos quiso pero pero el diablo tiene como la oveja negra fichado con cinta amarilla es que es que tu mamá tuvo que tener ovejas negras si la verdad que huele desgraciado que te puso es que dice que la mamá cuando estaba embarazado de él tomó mucho chocopanda adiós le conté yo la historia